Le tejí un zapatito navideño y pues le encantó, vi que le quedó bien y ya pues le hice para los dos gallos su regalo de navidad. Un abracito, ¿sí? Cumplió dos mesesitos, le hice también. Yo le paro dando, me encanta. ¡Ah, sí! ¿Te gusta el gallito lino? Sí. Hay muchos tiktokers muy conocidos a nivel mundial, pero este tiene más de 9 millones de likes y más de 350 mil seguidores. Con ustedes y en exclusiva, Lino, el gallo con botas. Carlos y Sara conforman una pareja que buscaban ampliar la familia, pero por una casualidad hizo que su vida cambiara. Lino llegó un 15 de febrero de 2020, bien pollito, bien chiquito, prácticamente nacido. Un día me fui a hacer compras al mercado y pues no, no regrese con las compras, regrese con pollitos. Lino es el engreído de la casa hasta que llegó Bellaluna para hacer que Lino pueda compartir su vida y sus likes. Mi hermano tiene gallinas y la mamá de ella pues ahí en Cuba, ¿no? Entonces una de ellas decidimos adoptarlo, pero pensando que iba a ser gallo y este, resultó ser gallinita. ¿Hay un gileo ahí o...? Sí, hay un gileo ahí. ¡Ay, ay, ay! Lino ya está enamorado. Ella ya está poniendo su primer huevito. Y aquí está Lino acompañando su dolor. ¡Qué lindo, Lino! Una mañana estaba tratando de grabar un TikTok, entonces Lino respondió. Entonces el siguiente grabé un video diciendo que Lino se va a casar. Entonces respondió Lino. Y fue ese video el éxito. Es ahí que decidieron darle un nombre artístico que sea recordado, divertido y singular. Para Navidad, pues como tanto no encontré algún accesorio, le tejí un zapatito navideño. Y pues le encantó, vi que le quedó bien y ya pues le hice para los dos gallos su regalo de Navidad. Lino y el gallo con botas. Más o menos de Lino son unos 10, 11 pares, pero ya de Luna Bella reciente. El gallo Lino y Bella Luna tienen DNI, por si acaso. Acá está la bella digital. ¡Hola! ¡Uy, me sigue! Muy bien, muy bien, muy bien. Mi mascota Lino el gallo con botas nos acompaña a comprar sus galletas. Y también nuestra reciente gallinita Luna Bella. Para irse de compras se puso su vestido y sus botas. Lino, ¿me puedes dar un abrazo? ¿Sí? Un abracito, ¿sí? El simpático gallo de pura cepa y su pareja llegaron para viralizar las redes divirtiendo, cantando y encantando. Está simpatiquísimo. Está con su pareja, hagan cuidado. Ay, pero bueno, pues, ¿qué se hace, no? Es parte de familia y es como un hijo para nosotros. Y no lo cambiaríamos por cualquier mascota o no lo venderíamos. No voy a la abraza ni por un caldo de gallina. No, nada, nada. No, nada, nada, nada.